Por ahí ha visto unos... un videíto. ¿Qué video? Un video íntimo. ¿De quién? De ella. ¿Con quién? No, grabándose. Grabándose, ella sola. ¿Los tres hijos son hijos de Henry o no? Sí. Hija, yo estaré contigo ahí para darte todo. Y lo que determina el laboratorio de Violinks es lo siguiente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, Andrea. Y tienen que ver esta historia, ¿por qué? Porque tenemos tres resultados, o sea, no uno, sino tres resultados y tres exámenes de ADN. Y hoy sabremos la verdad de esta historia. Que comienza así, ¿no? Dicen que, a ver, dicen que las madres tienen el olfato desarrollado, ¿no? Bastante desarrollado, sobre todo una intuición para determinar, esa intuición para determinar si es que una nuera es una buena persona para el hijo, ¿no? Muchas veces dicen, no, cuando si tu madre, o sea, tu madre no le gusta a la persona con la que estás, es por algo. Y eso es lo que dice Flor. Flor no entiende cómo así su hijo Henry se enamoró de una mujer llamada María Elena, con la que además supuestamente tuvo tres hijos. Digo supuestamente porque resulta que Flor, que vendría a ser la abuela paterna, es la que duda de la paternidad de los tres niños. Y hablamos lamentablemente de tres niños, a ver, uno es de cinco años, la otra es de tres años y el último es de un año, que justo acaba de ser el cumpleaños el día de ayer. Ayer he celebrado un año. Así que hoy vamos a saber la verdad de esta historia. Como les dije, tengo los tres resultados aquí. Así que vamos a ir abriendo cada sobre, ¿qué les parece? Voy a ir abriendo cada sobre durante todo el programa. Así que arranquemos de una vez con la historia de hoy. Bienvenida Flor, adelante, por favor, que ingrese Flor. Pasa Flor, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Entra con confianza, nomás. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien. Gracias por estar aquí. Flor, tú sabes que yo comencé el programa diciéndole a las personas que nos están viendo en este momento, que a veces pues las mamás tenemos cierta intuición, ¿no? Como un olfato desarrollado para determinar y decir, a ver, esta chica o esta mujer que me está presentando mi hijo me gusta o no me gusta por algo. Y a veces uno no sabe ni siquiera por qué, pero algo pasa. ¿A ti nunca te gustó, Marilena, entiendo? No, no me gustó porque era una chica, no sé cómo, pues mi hijo se enamoró de ella. ¿Pero cómo era? Bueno, la chica no la... casi yo no la he conocido, era de por ahí que vivía cerca, ¿no? Pero no, ella ha sido de otro lado, mi hijo se la enamoró cuando él trabajaba. Ella trabajaba en lince, a él se llegaba enamorada. Ya, pero cuando tú la viste, la primera vez que tú la conoces, tu hijo te la presenta, ¿a ti por qué no te gustó? No, ella no, él no me la presentó, sino yo... Yo adentré al cuarto y me encuentro con una vieja, un gancho en el piso, estaba botado, y yo pues en eso yo salgo del cuarto y les voy a decir, mi hija, mi hija la que vivía ahí también conmigo, mis hijos vivían todos conmigo. Le digo, hija, le digo, Sandra, le digo, ¿y este gancho? Me dice, mamá, es de una chica que ha entrado con el chino y se han entrado de frente al cuarto. ¿El chino es Henry? Es mi Henry, sí. Pero cuando tú la conociste, porque yo entiendo que al inicio tu hijo, digamos que la hace ingresar al cuarto sin tu consentimiento. Sin conocimiento. Y tú vivías con él, pero lo que yo quiero saber es cuando tú ya la conoces, por primera vez, la ves. O sea, no me gustó porque era muy floja, no le hacía nada a mi hijo, después ya llegó ella cuando estaba embarazada. De la nada. Y me dijo que ella estaba embarazada. ¿Tú la conociste y ya embarazada? Ya embarazada. Me dijo que ella estaba embarazada y fue un infiel. O sea, ella con cualquiera me lo engañaba, hasta en celulares. ¿Tú estás segura de eso, Flor? Sí, porque mi hija mismo le encontraba su mensaje, hasta mi hija mismo se hizo pasar con ella. ¿Cómo hacía? Cuéntame. Que un hombre la esperaba en tal sitio. ¿Que tu hija le escribió? No, el hombre, el hombre la llamó a ella. ¿A Marilena? A Marilena y justo mi hija estaba ahí, no sé a dónde se había ido. Y mi hija agarra el teléfono y ella mismo se hace pasar que la Marilena, entonces que el hombre le llegó a decir muchas cosas, muchas cosas. O sea, tu hija se hizo pasar por Marilena. Sí. ¿Y el hombre qué le decía? Le decía, pues, que es donde te espero, en qué estoy, que te espero en tal sitio. Y ya, pues, este, y mi hija le dijo, y ya, bueno, ya le digo que es esto, y ya le, pero le dijo, este, pero cómo tú, sí, mamá, yo me he hecho pasar por ella, que el hombre dice que ella le ha dicho que es una madre soltera. Pero, y ella le respondió, dijo, no, ella es mi cuñada, ella todavía vive con mi hermana, pero cómo me dice ella que es madre soltera. Ya, entonces, lo que tú le estás diciendo, a ver, es que tú, a ti no te gusta Marilena o nunca te gustó como no era, porque tú sientes que, porque tú dices que le fue infiel a tu hijo muchas veces. Fue infiel a mi hijo muchas veces. Entonces, ahora quiero entender algo, porque yo tengo tres resultados de tres exámenes de ADN. Sí. ¿Tú dudas de los tres? Claro, yo dudo de los tres, porque ella, cuando discutía con mi hijo, le decía que no era su hijo. Que no eran tus nietos, entonces. No eran mis nietos, no eran mis nietos. Pero estamos hablando de tres, por favor. Ella misma me simbró la duda, pues, y ahora, Dios, dice que no son tus hijos. ¿Y tú crees que realmente no son tus nietos? No sé si será mi nieto. No sabes. Yo, tú, o sea, yo, de que ellos, mi nieto los quiero, pues, realmente, con lo que ella estaba haciendo, no sé si ellos, en realidad son los hijos de mi hijo. Eso es más triste, ¿no? Porque, claro, tú además me dices que los quieres. Sí, pues, claro. Y, gracias, Marielena. A ver, quiero preguntarle a Marielena. Vamos a preguntarle a Marielena de frente si es que los tres hijos son hijos de género. Es decir, si son tus nietos. Porque al final es la mamá la que sabe, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que uno piensa, pero ya bastantes sorpresas nos hemos llevado. Hola, Marielena, ¿cómo estás? Gracias por venir. Andrea. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo? ¿Por qué estás llorando? No estoy llorando. Estás con los ojos vidriosos, ¿no? A ver si la pueden ponchar. Marielena, de frente te voy a hacer la pregunta. ¿Los tres hijos son hijos de Henry o no? Sí. ¿Segura? ¿Por qué Flor nuda? ¿Tú le has sido infiel al hijo de Flor, a Henry? No. ¿Nunca? Nunca he sido infiel, Marielena. Les he hecho lo que les he hecho. En el celular te encontrado fotos. ¿Sí o no? Habla la verdad. Hay un audio que a mí me llama la atención y que quiero que tú me expliques. Porque acá yo te veo bastante callada, ¿no? A ella la veo como una muchacha tímida. Pero a mí me llama la atención algo. Porque tú le envías un audio a la investigadora Ayaki, que es la investigadora de esta historia. Y acá le dices algo que a mí me sorprende. Porque yo lo he escuchado antes de ingresar aquí al programa. Es un audio en el que tú le dices, así salga positivo o negativo. Claro, así dice el audio. Escuchemos el audio. Se hace prueba, análisis de sangre. A ver si es igual, así salga positivo o salga negativo. Igual porque yo estoy con él, señorita. Él tiene que reconocer sí o sí a su hijo. Porque él, cuando nació, bebito, cuando me dieron de alta, cuando estaba bien chiquitito, él dijo que era su hijo. Y ahora, como él te dice que quieres hacer prueba análisis de sangre, ¿no? Para que sepa a ver si es o no es su hijo. Pero de todas maneras, tiene que decir que sí es su hijo. Porque yo he estado con él. Nada más. Yo he estado con él y aprovechó él. Cuando su mamá se iba de viaje, aprovechó ahí embarazarme. Él no puede negarse porque él lo firmó. Entonces, yo me sorprendo, imagino que ustedes también, porque claro, si una mujer está completamente segura de que los hijos que ha tenido son hijos de, en este caso de Henry, yo no voy a decir, así salga positivo o negativo. Yo voy a decir, como va a salir positivo, no tengo que temer. Sí, pues se debe de hablar, de hablar ella. Eso no debe decir. Si son hijos de, ¿por qué pone ese audio? Ah, no. Porque él me dijo, tengo que hacerlo en la prueba de AEN hace tiempo, me dijo así. A ver si... ¿Pero qué tiene que ver con que tú digas si sale positivo o negativo? Por eso que dudo, pues dudo en ellos. Dudo en ellos. Pero sí he estado con él nomás. Pero ¿por qué le dices a la investigadora de la historia a si salga positivo o negativo? Debería decirle, a ver, que siga dudando porque yo le voy a demostrar que cuando todos los resultados sean positivos... Esa es la manera de decir así, pues ella pone eso. Eso no da la tensión. Eso no, pues eso es peor, lo hace. Entonces, que ella también duda que no son sus hijos. ¿Quién ingresa a Henry? A ver, ¿quién ingresa a Henry? Vamos a conocer a Henry. Henry es el padre de los tres niños. Digo, ante la ley, porque a los tres niños los ha firmado. A los tres los ha firmado. Hola, Henry, ¿cómo estás? Pasa, por favor. A los tres niños has firmado. Andrea, buenas noches. Cansen. Claro, chingo. Cansen. Pero si se quiere sentar ahí. ¿Dónde te quiere sentar? ¿Acá o acá? ¿Al lado de tu madre o al lado de la madre de tus hijos? A la de mi mamá. ¿O al lado de tu mamá? ¿Ustedes dos todavía tienen algún tipo de relación? Claro, todavía viven juntos. ¿Cómo que viven juntos? Estoy ahí. Ayer vino borracho, era el cumpleaños del hijito. No, yo casi yo no vivo con ella. ¿Cómo que casi yo no vivo? ¿Vives o no vives? No casi, ¿no? No, casi viven de mí. Yo más vivo con mi mamá. Porque yo cuando yo voy, yo voy y me hace problemas. ¿Tú tienes algún tipo de relación todavía con María Elena? Es celosa, lo que pasa es que es celosa. Es que ella es celosa. ¿Ustedes cuándo han terminado? No estoy entendiendo nada. ¿Cuándo han terminado ustedes? ¿Cómo que no han terminado? No, Andrea. Ellos no han terminado así. Mi hijo se está quedándome en mi cuarto por motivo de trabajo, porque sale 11, sale 12 de la noche. A ver, me estás diciendo, me estás diciendo, Henry, que Henry, ¿tú todavía tienes una relación amorosa con María Elena? Sí. Él lo quiere, pero ella no lo quiere. No, él no me quiere, yo sí lo quiero. A ver, mi hijo se muere, porque si un día que no lo llega a ver, ya... No, no, revienta el teléfono, revienta el teléfono cada rato si no llega a donde él. María Elena, ¿tú todavía tienes una relación con Henry? Si ella no lo tuviera, ya me quitara, me fuera por ni mis papás, ya me fuera. Pero ellas están viviendo... ¿Tienes una relación todavía con Henry? De decir la verdad. ¿Tú lo quieres? Sí. ¿Estás enamorada de él todavía? Es, lo duda. A mí mi mamá lo duda, lo piensa. A ver, es muy complicado. Yo creo también, Flor, que debes dejar que ellos dos puedan conversar. A ver, ¿tú estás enamorada de él todavía? Sí. ¿Y por qué lo quieres a él? Si está dudando de la paternidad de tus hijos. Él queda callada, ¿ves? ¿Siempre es así? Sí, es callada, pero para otras cosas... Ay, sí, lo único. Es una vispita. La primerita que es ella. Bueno, yo en el audio te escuché bastante clara. A mí, vamos a escuchar el audio, quiero que tú lo escuches, Henry. Vamos a escuchar el audio. El audio, cuando María Elena le dice a la investigadora del programa, Yaki le dice, si sale positivo o negativo, bueno, y uno dice, a ver, ¿cómo va a decir si sale positivo o negativo? Si yo estoy segura de que tú eres el papá, obviamente tengo que decir, va a salir positivo, no poner en duda algo. A ver, vamos a escuchar el audio. Si se hace prueba, análisis de sangre, a ver si es igual, si sale positivo o salga negativo, igual, porque yo estoy con él, señorita. Él tiene que reconocer sí o sí a su hijo, porque él, cuando nació, bebito, cuando me dieron de alta, cuando estaba bien chiquitito, él dijo que era su hijo. Y ahora, como él te dice que quieres hacer prueba, análisis de sangre, ¿no?, para que sepa a ver si es o no es su hijo, pero de todas maneras, tiene que decir que sí es su hijo, porque yo he estado con él, nada más. Yo he estado con él y aprovechó él, cuando su mamá se iba de viaje, aprovechó ahí embarazarme. Él no puede negarse porque él lo firmó. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Tú confías en María Elena? No, yo no confío mucho en ella. ¿No confías en ella? ¿Dudas de la paternidad de tus tres hijos? ¿Dudas de la paternidad de tres hijos? Yo no sé, yo me quedo pensando, si me pongo, estoy abriendo el primer sobre del niño de cinco años, yo les juro algo, yo no sé, si yo estoy segura de que el padre de mi hijo es tal persona, en este caso Henry, me molestaría mucho y me sentiría muy triste y muy decepcionada de que el padre de mi hijo desconfíe de mí si yo le estoy diciendo que él es el papá. No sé cómo ustedes pueden seguir viviendo juntos, no sé cómo ustedes pueden tener una relación. Voy a abrir el primer sobre, vamos al video de Laboratorios Violinx. de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí el resultado del hijo de cinco años. Él es el hijo mayor. Y yo te voy a preguntar, Marielena, y luego voy a abrir los otros dos que quedan, porque son tres exámenes de ADN. ¿Henry es el papá de tu hijo mayor? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Habla fuerte y claro? Sí. Sí. ¿Estás segura? Sí. Primero vamos a ver a Henry con su hijo de cinco años. Vamos a verlo. Debe ser muy difícil estar aquí parado, ¿no, Henry? A punto de saber la verdad de una historia que además va a marcar tu vida, porque estamos hablando de sentimientos, de emociones, estamos hablando de amor, sobre todo el amor más grande, que es el que creo yo, el que sentimos los papás por nuestros hijos, ¿no? Así que voy a leer este primer resultado y luego vamos a ir a los otros dos sobres. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Henry Omar Aquino Gutiérrez. Sí es el padre. Es el papá del primer niño, el niño de cinco años, pero faltan dos resultados más. Por eso les dije que iba a abrir poco a poco. Durante todo el programa voy a ir abriendo los tres sobres. Quiero que ingrese Alejandrina. Alejandrina es la tía de María Elena. Hola, Alejandrina, pasa, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí, Alejandrina. Soy tía de María Elena. Sí, y la persona que me has criado, ¿no? Vengo para poder defenderle, sí. La historia de María Elena es muy triste porque entiendo que su mamá la abandonó. La abandonó de pequeñitas, Andrea. ¿Y asumiste que? Sí. Ella más que nada se ha crecido con su papá, con mi hermano. Yo soy la hermana mayor que tengo 76 años. Entonces, yo también iba allá cuando le abandonó a su madre. Yo tenía que ir a hacer las veces de una madre. ¿Lo conoces? Este primer resultado y luego vamos a ir a los otros dos sobres. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Henry Omar Aquino Gutiérrez. Sí es el padre. Es el papá del primer niño, el niño de cinco años. Pero faltan dos resultados más. Por eso les dije que iba a abrir poco a poco. Durante todo el programa voy a ir abriendo los tres sobres. Entonces, quiero que ingrese Alejandrina. Alejandrina es la tía de María Elena. Hola, Alejandrina. Pasa, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar aquí, Alejandrina. Soy tía de María Elena. Sí. Vengo para poder defenderle. La historia de María Elena es muy triste porque entiendo que su mamá la abandonó. La abandonó de pequeñitas, Andrea. ¿Y asumiste que? Sí, sí. Ella más que nada se ha crecido con su papá, con mi hermano. Yo soy la hermana mayor que tengo 76 años. Entonces, yo también iba allá cuando le abandonó a su madre. Yo tenía que ir a hacer las veces de una madre. ¿Lo conoces a Henry? Sí, lo conozco porque él es un irresponsable. Sí, ese tiempo él estaba trabajando, tenía plata, todo así. Entonces, él no le daba a mi sobrina. Ella tenía mi ropa, señora. Pero 250 no me alcanza, señora Flor. Señora, yo le hice lo que él ganaba. Él ganaba. Él ganaba. Él ganaba. Y le daba este... Le depositaba. Era mentiroso. Era mentiroso. Tú siempre le has hecho sufrir a mi sobrina. No, es mentira. No, 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 porque los pequeños no tenían ni ropa, no le traían mi fruto. Le hacían faltar de la comida. Yo le rato, Henry. Le hacían faltar de la comida. No ha sido un buen... No eres un buen padre. Entonces, ¿para qué traes al mundo para que sufran esas criaturas? No, no, eso es mentira. Los hijos no tienen la culpa. Hasta mi vecino has dado cuenta. No tienen la culpa. Yo le digo a Andrea que él es siempre irresponsable. Hasta ahora que ha llegado a... A ella no lo conozco. Decía hoy día la conozco. ¿Cómo habla que mi hijo es un irresponsable? No la conozco. Nunca siquiera ha presentado que tengo mi mamá, ni tengo mi papá, ni tengo mis hermanas. Es una muchacha vaga más claro que le puedo decir. Entonces, señora, usted a su hijo debe corregir, debe hablar. Un hijo le pasa. Una madre está para eso. Yo también le apoyado bastante a ella. Le siente una mesa y un almuerzo. Ahí yo le corrijo a mis hijos. Jamás puede abandonar a una esposa que ya ha hecho hijos. Las criaturas no vienen por gusto al mundo. El problema, Alejandrina, el problema aquí... Dame un segundo, por favor. No, la idea es que la familia, que los papás estén con los hijos y que vivan siempre en un hogar. Eso es lo que todos deseamos. Pero, ¿qué pasa? Aquí lo que sucede es que Henry duda de la paternidad de los hijos de tu sobrina. Sí, siempre él... Sí, siempre en el mes de septiembre... Porque ella misma lo decía. ¿Cómo va a hablar una madre, señora? No era un... ¿Usted está hablando de mentira? ¿Y a ver cómo? No. ¿Salía de noche? De noche salía. De que tú lo venías a buscar a ella. No es que salía de noche. No. Salía de noche. Siempre ha vivido en la casa de mi hermano, señora. Hasta de noche me dejaba en bebé y salía. Siempre ha vivido en la casa de mi hermano. Usted no ha visto. Usted estaba en su casa. Ella vivía conmigo, señora. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya ha sido alguien vacacionada del bebé? Hasta que usted le cantó y le botó. Oiga, pero yo estoy sorprendida de algo. Y me imagino que ustedes también. No entiendo. ¿Qué hacen ustedes dos juntos todavía? ¿Por qué ustedes dos tienen una relación? ¿No te sorprende eso, Alejandrina? ¿Que ellos dos todavía estén juntos? ¿Que vivan juntos? ¿Que sean una pareja? No, Andrea. ¿Cómo es posible eso? No entiendo. Claro. Esas criaturas están sufriendo ahorita. ¿Pero por qué vives con él? Si él está dudando de la paternidad. Ella toda la semana le manda. Señora, no tenía ni ropa esas criaturas, sino por sus tías que nosotros hemos hecho... Porque yo cuando le llevo ropa, no me la quiere recibir, que es una ropa usada que yo le doy. Señora, usted también tiene. No, 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 señora. ¿Sí o no? Lo que sea, cuando te llevo ropa, te haga ropa, lo bebe, no lo querías. Son mentiras. Son mentiras. A ver, lo que dice, lo que dice Flor... Debe de hablar la verdad. Suegra, porque todavía sigue siendo su suegra, porque todavía ellos dos están juntos, me sorprende, no sé qué. No sé qué harán ustedes juntos. De verdad, acá y... Dame un minuto. No sé cómo... Explícame, ¿qué haces con él? ¿Por qué estás con él todavía? Un hombre que no me da. ¿Para qué estoy con él? Pues, ¿para qué? ¿Por qué estás con él todavía? Desde un día, de un bebé ya me quito. Él viene cuando quede, no. Yo no vivo con él. ¿Cómo no vas a vivir con él? Y entonces, ¿qué plata qué lo haces? Él viene los domingos. Ayer ha venido borracho. Ahorita, ¿por qué estás acá lejos en la casa de mi sobrino? La gracia es que mi sobrino... Flor, dame un minuto. A ver, explícame algo, por favor. ¿Tienes una relación amorosa con Henry, sí o no? ¿Estás o no estás? Hace un rato me dijiste que sí y ahora me dices, él viene cuando quiere. Está que duda, por él, está que duda. A ver, escúchame bien, a ver, escúchame, escúchame algo. Marielena, las mujeres tenemos que tener una, tenemos que tener la capacidad de decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Si tú decides estar con él, pues estás con él. Pero no me puedes decir, no, yo en realidad estoy en mi casa y él viene cuando quiere. Y tú lo recibes también cuando le da la gana. ¿Qué relación tienes con él? No, ayer nomás vino borracho. Pero lo recibiste. No, estaba que chancarla. ¿Pero estás con él o no? ¿Ustedes entienden? Yo estoy... La verdad que no entiendo esta relación. No entiendo cómo pueden estar ustedes dos juntos cuando en realidad están distanciados, pero resulta que todavía tienen una relación, tú dudas de la paternidad, ella te dice a ti que no, que sí, que son tus hijos, luego se queja de que no le pasas una pensión de alimentos, se lleva pésimo con tu madre, no te llevas pésimo con la tía, entonces, pero siguen juntos. ¿Qué es esto? Toda la semana le manda a mi hijo. Ella revienta el celular todo el día para que le manden la plata, que lo debe, no tiene leche, que lo debe, no puede. Pero si están juntos, no entiendo. Yo les quiero explicar algo. Marielena ha tenido una vida, la verdad, bastante dura. Ella fue abandonada por su madre. Es que como ha sido la mamá, de repente, pues ella es igual. Florento, Florento, tampoco te puedes involucrar todo el tiempo. De verdad que ya, deja también que... Que hable, pues así como salga otras cosas. Pero todo el tiempo intervienes de todo hasta lo que yo estoy tratando de explicar. Ha tenido una vida dura. De repente tú has sido más mamá, ella no ha tenido mamá. Hay que también entender qué es lo que puede haber pasado con ella. Pero estuvo su papá siempre. Y su papá ha sido para ella una figura importante. Igual que la tía Alejandrina. Quiero que ingrese alguien que tú no sabías que iba a venir. Y ese es tu papá. Que ingrese, Yonel, por favor. Que ingrese. No siempre la historia es como uno imagina, ¿no? También hay papás que están presentes en la vida. ¿Cómo estás, Yonel? Gracias por estar aquí. Salúdale. Buenas noches. ¿Cómo estás? Abraza a tu hija. Bienvenida, apoyarte. Acá, Yonel. ¿Dónde estás? Yonel, acá. Ya, Marilena. Marilena es emocionado. Es la figura paterna, ¿no? Los papás, ustedes saben, están para proteger a sus hijos, ¿no? Es difícil, ¿no? La situación, Yonel. Sí, este, yo la única hija, yo la apoyo siempre desde niña, hasta que Dios me acompañe. Y siempre seré así. ¿Tú eres hermano de Alejandrina? Sí. Son idénticos. Miren a los dos. Ahí están con la cara los dos. Ahí son hermanos. ¿Y qué tiene que ver ese comentario? No entiendo. ¿Qué tiene que ver ese comentario? Sí, se parecen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En todas quieres estar tú, Flor, ¿no? En todo quiero opinar. Bueno, son igualitos, ¿no? Me sorprende porque son muy parecidos. A ver, creo que recién Marilena está reaccionando, ¿no? Y es la figura del papá, que es la figura más importante, igual que la de la tía, la que ha hecho que ella despierte en una situación en la que no hablaba todo el tiempo. Me da la sensación, Marilena, que no entiendes qué es lo que está pasando. Estás aquí parada, pero no estás reaccionando ante una situación complicada, ¿no? Para tu suegra, porque entiendo que todavía es tu suegra. Tú has mentido, tú le has sido infiel al hijo. Henry también dice lo mismo que Flor. No entiendo por qué ustedes están juntos y él ni siquiera confía en ti. Quiero abrir el segundo sobre. ¿Te parece, Yonel? Sí, muy bien. Este es un poquito tímido. Le queda llorar, así poco es de conversar. Vamos a hacer algo. Ya voy a abrir el segundo sobre, el segundo ADN. Y luego vamos a abrir el tercero porque quedan dos. Estoy hablando de la niña de tres años. Justamente les quería comentar que, Henry, tú dudabas más o dudas más de los dos menores. Sí, dudabas. De la niña de tres años y del niño de un año. ¿Y por qué dudas más de ellos? Porque yo casi no paro en Lima. ¿Tú trabajas manejando camión? Trabajo manejando. ¿Del norte a sur? Del norte y sur. Ya. ¿Entonces? Ya. Y, bueno, por ahí he visto unas imágenes, un videíto. ¿Qué videos? De ellas, ella ya sabe. A ver, coméntamelo para entender por qué. Un video que ni yo lo tenía. Mi compañero me lo enviaron por mi WhatsApp. ¿Qué video? Un video íntimo. ¿De quién? De ella. ¿Con quién? No, grabándose. Grabándose, ella sola. Ella, gracias. ¿Y cómo un compañero tuyo podría tener un video? Ella le mandó. Ella lo mandó a mi compañero. Y mis compañeras lo mandaron al grupo. ¿Qué? Mentira. Eso no sabía. No, Marianela es verdad. No tiene pruebas, señora. Es un video. Quisiera cómo ha sido. Tuviera mi celular, te lo enseñara delante de tu papá, delante de tu tía. Ese celular es mío. ¿Eres un mentiroso, Henry? Eres mentiroso. ¿Cómo vas a hablar eso? Vamos a dar cuenta, señora. Mi hija también lo ha visto. Todo lo que se hace, se paga. No, señora. No es que eso se paga. Tu hija lo ha visto. Mi hija también lo ha visto. Eso son mentiras, señora. No, son mentiras. Mi sobrina no salía de su casa. ¿Tú también lo has visto? Yo lo he visto. Yo le dije a mi hijo, Leo. Dame, dame. Están mintiendo. Para ahí, está lo que la miente de la señora. Ahí, miente. No, no, Marianela. Es mentira, señora. Entonces, a ver, enséñame. En el celular tengo fotos de ella también. ¿Por qué no has traído eso? ¿Qué se las ha enviado a mío? Ella me está hablando mentiras. Ya, pero habría que ser bastante tonta para enviarle un video a un amigo tuyo. ¿Para qué le tendrías que enviar? A menos que tenga una relación con tu amigo. Mentira. Miente. Está buscando una salida. ¿Cómo defenderse? Pero es una salida. Si es que es mentira, es una salida. No, no es una salida. Es la verdad. Es una salida bastante cobarde si es que es mentira. Es que el celular se le cayó. Y si no, yo sé quién ha sido. Yo creo que llamo a su amigo y me mande el video. Quiero escuchar a Henry. Y no entiendo también, Henry, por qué tendrías tú que mostrarle un video íntimo. Si es que es verdad lo que me están diciendo a tu mamá, a tu hermana. En todo caso, se lo tendrías que haber dicho a ella. ¿Se lo dijiste? Sí, yo se lo dije. Ella lo sabe. Total. Ella lo sabe. Lo que se hace es la que no sabe. ¿Te dijo o no te dijo? No, no me dijo. ¿Tú te estás enterando recién de este video íntimo? ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Son mentiras. Espérame, espérame. No, no, no. A ver. Si él todavía es tu pareja, evidentemente, lo normal sería que él te diga, oye, ¿qué? Explícame bien qué video íntimo es este que le ha mandado a un amigo tuyo. A un amigo mío, perdón. ¿Él te ha hablado de este video íntimo? ¿De este supuesto video íntimo? ¿Nunca? ¿No le has hablado? Yo sí le he dicho. ¿Tú le has mostrado el video? Yo te mostré el video. ¿En qué momento? ¿En qué ratito? Quiero solamente escucharlos a ellos dos. A ver, díselo a ella. Dile. Yo le mostré el video. No, a él y háblale. Al video, yo te mostré. Yo te mostré el video que mandaste al grupo de mis compañeros. No, no, no. No me ha enseñado nada. No, eres mentirosa. Pero quiero escucharlos a ellos dos nada más. Hablen entre ustedes. Pregúntale. ¿Tú has mandado un video a mis compañeros, a Marcos? Marcos. Por favor, Flor, es entre ellos dos. Marcos a mí me ha mandado un video a mí. Hace poco me ha mandado. Que tú sales con una Cristina Grifo, que tienes una hija. Así me lo ha dicho. Si quieres, cualquier día te lo va a hacer en tu cara. Y me ha dicho Marcos. Te lo ha dicho por celos. No, en serio, en serio. No se ríe en serio. Te lo ha dicho por celos también. En serio. Si quieres, llámala Marcos, tú y dile. Marcos ha estado contigo. No. ¿Te ha dicho Marcos algo de ella? Sí, Marcos me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Me contó que María Elena estaba por México. Con mi hijo de chiquito. ¿Por la avenida México? Sí, la avenida México universitaria. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Pero estaba con otro hombre? No, él me contaba que ella quería plata. Quería porque le diera plata. Porque no tenía plata. Está inventando. Voy a abrir el segundo sobre de una vez por todas. Y luego vamos a ir al tercer sobre. Tienes que hablar. Primero vamos a ver un video de Henry con su hija. Con su hija de tres años. Vamos al ver. A ver, uno entiende que en cada historia puedan haber versiones diferentes. Pero de verdad que aquí es todo completamente distinto. Tú dices una cosa. Marielena responde otra. Tú hablas de un video íntimo. Ella te dice que nunca supo de este video. Tú dices que se lo mostraste. La verdad que yo prefiero ir al resultado del examen de ADN que nos va a decir quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Una niña de tres años. Marielena, Henry, ¿es el papá de tu hija? Sí. ¿Tú estás segura? Sí. ¿Completamente segura? Sí. Y luego vamos a ir al niño de un año. Quedan dos sobres. ¿Sientes algo por la niña de tres años? ¿Tú la has firmado? Sí, yo la firmado. ¿A los tres, verdad? A los tres. Los tres son tus hijos ante la ley. ¿Tú sientes un amor especial por la niña de tres años? Sí, un amor, cariñoso. ¿Y tienes dudas? Sí, tengo dudas. ¿Seguro? No, no, no. Este es el segundo resultado de esta prueba de ADN. ¿Tú confías en tu hija? Sí, porque yo la he criado y tengo un fuerte confianza. ¿Tú? Alejandrina. Sí, André. ¿Tú confías en tu sobrina? Sí, bastante. Lo que sé decirle a Andrea, ella es tímida. Sí, es tímida. Es tímida, pero es una persona en la que tú confías. Sí. Una cosa es ser tímida y otra cosa es ser mentirosa. Sí, yo la quiero a ella bastante. ¿Alguna vez te ha mentido? No, Andrea, no me ha mentido. Entonces, tú estás completamente segura de lo que ella está diciendo, que está diciendo la verdad. Sí, Andrea. Te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Tu hija de tres años es hija de Henry, sí o no? Sí. Sí. Yo comencé este programa diciendo que a veces las mamás, y me refiero a Flor, tienen como un sexto sentido, ¿no? Cuando intuyen algo, sobre todo cuando hablamos de las nueras, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, pues decimos, no, no creo, no siento que es una buena mujer para mi hijo, no creo que es una persona confiable, o no creo que lo ame como yo quiero, ¿no? Como yo creo que mi hijo merece. ¿Tú confías en lo que ella está diciendo? ¿Tú crees que tu nieta es hija de Henry? La verdad, Flor. A los tres, ¿verdad? A los tres. A los tres. A los tres son tus hijos ante la ley. ¿Tú sientes un amor especial por la niña de tres años? Sí, un amor cariñoso. ¿Y tienes dudas? Sí, tengo dudas. ¿Seguro? No, no, no. Este es el segundo resultado de esta prueba de ADN. ¿Junel, tú confías en tu hija? Sí, porque yo la he criado y tengo una fuerte confianza. ¿Tú, Alejandrina, confías en tu sobrina? Sí, bastante. Lo que sé decirle a Andrea, ella es tímida. Sí, es tímida. Es tímida, pero es una persona en la que tú confías. Sí. Una cosa es ser tímida y otra cosa es ser mentirosa. Sí, yo la quiero a ella bastante. ¿Alguna vez te ha mentido? No, Andrea, no me ha mentido. Entonces, tú estás completamente segura de lo que ella está diciendo, que está diciendo la verdad. Sí, Andrea. Te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Tu hija de tres años es hija de Henry, sí o no? Sí. Sí. Yo comencé este programa diciendo que a veces las mamás, y me refiero a Flor, tienen como un sexto sentido, ¿no? Cuando intuyen algo, sobre todo cuando hablamos de las nueras. No sé si les ha pasado a ustedes, decimos, no, no creo, no siento que es una buena mujer para mi hijo, no creo que es una persona confiable, o no creo que lo ame como yo quiero, ¿no? Como yo creo que mi hijo merece. ¿Tú confías en lo que ella está diciendo? ¿Tú crees que tu nieta es hija de Henry? La verdad, Flor. Bueno, creo que no. ¿Crees que no? ¿Por qué? Porque sea, yo a ellos los dos ultimitos casi yo no les tengo mucho cariño, porque ella me decía que no eran, cada que discutía decía que no eran sus hijos de mi hijo. Claro, pero sabes que a veces uno dice eso por, claro, no está bien, obviamente, ¿no? Pero a veces lo dices de cólera. Claro. ¿Tú sientes que son tus nietos? ¿Sientes que la niña es tu nieta? Sí, claro, sí, yo los quiero, lastimo, pero así de que sean mi nieta, yo creo que... Henry, ¿tú amas a la niña? Sí. ¿La amas? Yo quiero que tú le digas algo mirando a la cámara. Háblale a ella, desde el corazón, no olvídate de los que están aquí, de todos nosotros. Háblale a ella y dirígete a ella. Hija, te quiero mucho, te haces cariña conmigo, yo estaré contigo ahí para darte todo lo que yo me clasifico por ti y así adelante. Voy a leer el resultado ahora sí. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. En este segundo resultado falta uno más. Henry, Omar, Aquino Gutiérrez. No es el padre. Te dije, yo te dudaba de ti, mucho salías a la calle. Yo salía. Mucho salías a la calle, mi hija. A ver, él trabajando y tú vete en la calle. Ay, señora, usted me... Pero ahí están los resultados, ahí están los resultados. Carlos, si yo estoy con su hijo, Omar, ¿con quién voy a estar? ¿Cómo vas a estar conmigo? No seas fría. Escúchame, no eres... No, no, no es... Lo que yo te daba y te... Yo sabía que no era. Salías, te llamaban y te salías. ¿Y con quién salías? No, es el padre. A ver, no, no, es increíble cuando sigues mintiendo. Para acá, Flor, te voy a decir las cosas como son y tienes que entenderlo. De verdad. Una cosa es que seas tímida y otra cosa es que seas... Para acá un ratito. No, 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 escúchame bien. Una cosa es que tú seas tímida y otra cosa es que seas mentirosa. Entonces, no solamente has estado con él, porque evidentemente, si hubieses estado solo con él, él sería el padre y el resultado saldría positivo. Y acá lo que dices, no es el padre biológico. Entonces, no es el mamá de tu hija. Es una mentirosa. Yo te decía, quiere mi hijo. Porque él salía a trabajar, si quiere, pues se mata. Si quiere, búscate la vida, más que sea, vendiendo cocoliches en los carros, en que sea, para que le ayudes. No. ¿Qué piensas metido en la calle? Quiero escucharte. No es tu hija. No es mi hija, pero yo lo duraba. Ya sea, apurada. Mándeme, mándame. Ya sí, apurada quiere que le mande. Está reventándose los celulares. Que le mande para la comida y los bebes. Que le mande la comida para los bebés. A mí me sorprende la reacción de las personas, porque reaccionamos desde, no sé, pensando en la plata, pensando en el dinero, en que se le lavaba la ropa o no. Estamos hablando de la mentira, estamos hablando del amor, estamos hablando de la paternidad. Estamos hablando de algo mucho más importante, que es el vínculo que pueda tener una niña en la que no estamos pensando con el papá. ¿Cómo le decimos ahora a una niña de tres años que tú no eres el padre? Ya no sé. Inocente. Alejandrina. Alejandrina. Y yo me he quedado también impresionado. ¿Tu hija? Pero la carita que tiene se aparece. Sí, pero a mí lo que más me sorprende es que no le digas nada a tu hija. Y tú estás bien parada aquí, diciendo solamente yo he estado con él, cuando tú y yo sabemos que no puedes haber estado solamente con él. ¿Sabes qué? Me sorprende muchas veces la respuesta fría de algunas mujeres. Me sorprende tu respuesta. Estás como contigo no es esa, tú estás parada, tú estás bien plantada. La mirada de frente. Ha mentido. Le ha mentido a tu hija. Voy a abrir de una vez el último sobre. Y lo voy a hacer en este instante porque estoy en shock. Y yo espero que esta vez el resultado sea positivo. De verdad que lo espero. La niña de un año es hija o no es hija de Henry. Dime de una vez si sí o no, pero no me mientas más. Sí, Andrea. Sí. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque me llama la atención el audio que todos hemos escuchado cuando le has dicho a la investigadora del programa que si sale positivo o negativo, igual él tiene que reconocer a tus hijos y pasarle una pensión. Normalmente las mamás que vienen aquí a decir la verdad están completamente seguras de las respuestas que van a dar. Entonces no entiendo por qué tú dices positivo o negativo. Y yo te pido que no me mientas más. No tengo idea, el sobre está cerrado. El sobre está cerrado, no sé cuál es el resultado. Tienes la oportunidad de decir la verdad. Voy a abrir el sobre y yo espero que tú me estés diciendo la verdad. Y si no, dímelo ahorita. Porque es peor que mientas. Entonces, te voy a volver a hacer la misma pregunta, por favor. Tienes a tu padre al lado y tienes a tu tía que te ha criado. Y por respeto a tus hijos, te pido que digas la verdad. Porque si no, el ADN te va a desmentir. Tu hijo de un año, que ayer ha sido su cumpleaños, ¿es hijo de Henry, sí o no? Sí, Andrea. Sí. Sí. Vamos a ver las imágenes y luego, de una vez voy a abrir el sobre. Gracias. Gracias. Me sorprende muchas veces la frialdad de algunas mujeres. Y me refiero a ti cuando uno tiene una respuesta como esta. O no asumir o no hacernos cargo de las mentiras que uno dice, ¿no? Lo peor de todo es mentirle a tus hijos. Mentirle con identidad. Porque no es fácil que todo vuelva a su sitio. Me refiero que legalmente no es fácil y que yo diga inmediatamente, él es el padre y luego si no es el papá, ¿cómo hacemos para revertir esta situación legal en el reniec? No es fácil. Las personas muchas veces creen que pueden decir, ah, bueno, voy a decir que él es el papá porque me conviene o porque simplemente es lo más cómodo para mí. No se trata de eso. Si tienes un hijo, tienes que ponerle el apellido del padre, así detestes al padre, así no te gusta el padre. Pero él es el papá. Y el papá de tu segunda hija no es él y yo espero que el de él, el último sí sea. Te voy a creer, dime por favor, si es que es que eres el padre de tu hijo. Sí. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. ¿Qué es la paramedicosa? ¿Es Henry el padre de tu hijo de un año? ¿Sí o no? Sí, Andrea. ¿Puedes preguntarle tú, Jonel, a tu hija si es que tu nieto de un año es hijo de género? ¿Puedes preguntárselo tú? Sí, Alena. El de un año, tu hijita. Es tuyo. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Sí. ¿Me enverrata decir? Sí. ¿Sí me entiendo? Sí. Porque acá no te estamos comprobando. Sí. afirmado y no entiendo hasta dónde puede llegar la mentira de engañar con los dos bebés de engañar a los que son sus hijos y ahí está la prueba está la vecina se da cuenta de todo ese hecho no debía de engañar a mi hijo porque usted no la mentira está ahí cuando se fue a piura él ha estado conmigo pero yo tuve dos hermanitos cuando me fui con mi hermano alejandrina a ver tienes hijos tú tienes hijos tengo mis cinco hijos a ti te gustaría que tu hijo esté con una mujer y que tu hijo firme tres niños y que resulta que el adn determine que dos de esos niños no son hijos de tus hijos te gustaría claro no es justo porque está reclamando a ella para un ratito flor si con toda razón flores está hablando y está reclamando algo porque tu sobrina le ha mentido a su hijo y yo lo que no puedo creer hasta ahora y si te lo digo es que no admitas y que no digas la verdad me equivoqué me hago cargo yo pensé discúlpame no sé no sabía la respuesta que te dé la gana pero tú insistes en una mentira cuando tú sabes que mentira no digas que son hijos de henry que digas no que la vecina que yo en realidad estuve solamente con él que tu flor te metías no la verdad es que has mentido y has estado con otra persona con quien no lo yo estaba cuando la doña flo se iba de viaje ahí él me embarazó explícame cómo dos resultados de adn salen negativos la ciencia no miente la que miente es tú entonces si tú no dices la verdad no te voy a poder ayudar con el abogado para que tus hijos tengan el apellido que merece yo te dije ellos no son no son tus hijos porque porque andas en la calle bueno lo que acabo de ver doctor miguel alegre esto sí es esto nunca ha pasado cómo le vas a jalar las orejas a tu hijo porque después de mis hijos mis hijos los adores es angelito a ver que dos no son de él no son de él el mayorcito y tú no tienes nada que hablar porque todo el problema hablar de tu madre tú no tienes nada que decir para andrea miraste te sorprendida con las reacciones porque ella se iba venía no sé a dónde se iba qué quieres hacer tú no solamente quiero flor deja que tu hijo hable deja que tu hijo crezca le voy a pedir algo deja que tu hijo crezca qué quieres hacerlo qué quieres yo lo que quiero hacer este seguir adelante trabajar para mi hijito el pequeño de 5 años entonces estoy entendiendo deja por favor estoy entendiendo que tú solo quieres ser ante la ley el padre de tu hijo mayor mayor con los otros menores con nosotros menores no no quieres doctor miguel alegre que tenemos que hacer el día de hoy así es tenemos una vez más uno de estos tristes casos donde hay tres pruebas de adn de tres niños uno sale de positivo dos negativos el señor ha reconocido a estos dos menores ha reconocido los tres pero dos de los cuales no son sus hijos biológicos en la creencia de que sí lo son por lo cual pues se tiene que iniciar la acción legal correspondiente para ser excluido de la paternidad a efecto pues de que la señora puede indicar cuál es el real padre biológico y sus hijos tengan la identidad correcta la identidad que realmente le corresponde y lo que me sorprende es lo imperturbable no del rostro del gesto imperturbable que tiene contigo no sucede nada tú sigues mirando al frente diciendo él es el padre porque yo solo estuve con él tú me puedes decir quién es el papá de tus hijos los menores no hay gente que muere su ley ya nos dicen que obviamente mueres en tu ley miente miente sigue mintiendo que nadie se entere no tú muere en tu ley y miente hasta el final yo no puedo yo no voy a poder ayudar a tus nietos y tampoco a ver por favor alejandrina si hablas con tu sobrina no puedo ayudar a tu nieto si es que ya va a seguir mintiendo el resto de su vida marielena tienes que hablar la verdad habla la verdad ante andrea habla la verdad la verdad por delante no es el padre pues y sabes que es lo peor de todo para que tengas más clara la situación y te lo digo que laboratorio violins trabaja con el poder judicial tú vas a ir es un laboratorio laboratorio de prestigio no existe manera alguna de que esto sea falso o de que no sea real tú eres la única que puedes hablar no alejandrina ni tu padre ni yo porque no sabemos con quién habrás estado tú y no te nadie te juzga por eso el problema es que no te estás dando cuenta de que si no dices la verdad tus hijos no van a tener un apellido porque claramente él se va a desvincular legalmente tus hijos necesitan un padre y ese padre existe y tiene nombre y solamente lo sabes tú no sigas mintiendo porque si te hagas 80 exámenes de adn los 80 van a salir negativos y tú lo sabes y tú lo sabes entonces no le hagas eso a tus hijos dilo la verdad marilena habla ella va a seguir diciendo yo te voy a pedir algo te voy a pedir que converses con tu papá que converses con tu tía y que converses con el doctor miguel alegre en privado y quizá en privado les digas a ellos la verdad no tienes que hacerlo aquí porque finalmente si tú quieres guardar el apellido y el nombre está bien no lo digas acá pero díselo al doctor porque si no lo voy a poder ayudar está bien puedes hacerlo en privado sí o no habla fuerte sí o no perfecto bueno que le voy a decir tampoco podemos presionar a nadie no podemos decirle obligarla que diga el nombre y el apellido pero si lo puede hacer con el doctor miguel alegre lo cierto es que los niños merecen tener un apellido merece tener un nombre y nosotros como mamás no tenemos ningún derecho de verdad y se lo digo porque pasa muchas veces de ponerle el apellido y el nombre de la persona que se nos antoje hay que hacernos cargo también de las decisiones que tomamos es una pena realmente porque hablamos de dos ya tienes que alejarte de ella ya de ver nomás a tu a tu hijito mayor único que te ha quedado de verlo ahí y sabes que flor te voy a dar un consejo como mamá deja a tu hijo que crezca pues no 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 lo dejas intervienes todo el tiempo y de verdad no acá yo no pero escúchame a mí lo que yo te voy a decir tu hijo ya creció ya ya tiene ya ya decide tu hijo si a tu hijo le da la gana de ir a buscar la debida ir a buscar a marilena la y cosa de esa te digo de verdad todo el tiempo te involucras ella está grande y quizá no te estás dando cuenta pero quizá está esta gana de sobreprotegerlo y meterte en su vida está haciendo que él finalmente haga todo lo contrario de todo lo que tú quieres muchas gracias doctor gracias también henry muchas gracias flor por haber venido gracias marielena muchas gracias 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 alejandrina es una pena de verdad que yo me sorprendo muchas veces vaya por favor con el doctor miel alegre gracias me da pena de verdad esta situación y muchas veces me sorprendo como ustedes porque lo primero que uno hace es creer en la mamá no y además hasta el final cuántas veces se lo he preguntado a ver díganme cuántas veces se lo pregunto una y otra vez y es increíble el nivel de cinismo de algunas personas yo no lo puedo creer de verdad no lo puedo creer me quedo en shock no no sé qué decirles estas son las historias de la vida real ojalá que el día de hoy marielena de verdad te recapacite reflexiones hable con el doctor miguel alegre que su tía le diga que el papá la convenza de que diga quién es el padre de sus dos hijos que tienen todo el derecho además de tener un apellido ahora sí me tengo que despedir gracias por acompañarnos nos vemos muchas gracias tú tienes que decir la verdad yo soy tu tía él es tu padre más que nada su tía sufre por ti siente así tienes que decir todo es el nombre el nombre de qué y qué está pasando ahora vos saben la pey